Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Y ahora, en La Señal de Linares presentamos TV5 Noticias, con el auspicio de Supermercados Trébol, tu supervecino. Titulares. La región del Maule, hoy en Parral, celebró sus 431 años de vida. Seis son las candidaturas inscritas postulando a la Alcaldía de Linares. El jueves 8 de agosto se inicia una nueva temporada de 10 capítulos de Pitching Toon. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias. Nos puede ver en la televisión abierta, a través de cable operadores, en streaming, www.tv5.cl y otras plataformas. Ahora pasemos a los contenidos preparados para el día de hoy. Hoy, 30 de julio, la región del Maule celebró 431 años de vida. Esta vez, la ceremonia se realizó en la comuna de Parral, con reconocimientos a personas significativas. El 30 de julio se conmemora el aniversario de la región del Maule. Este año, la ceremonia se realizó al mediodía en Parral. Nos encontramos en la ciudad de Parral, conmemorando el Día de la Región, un hito sumamente importante porque releva nuestra tradición y también nos entrega la oportunidad de poder conocer a grandes personas y, en este caso, a grandes maulinos que fueron premiados el día de hoy. Estamos muy contentos también con este acto, que de alguna manera reivindica la descentralización, no solo de la región, sino que también de nuestro país. Bueno, el día de hoy hemos concurrido hasta el Día de la Región del Maule, donde conmemoramos 431 años de vida como región. Celebramos los 431 años de vida y deseamos que sea mucho más para nuestros vecinos y vecinas de toda nuestra región. Seguiremos trabajando con toda la energía por hacer de esta una gran región para todo Chile. En la oportunidad se reconoció a Tesoros Vivientes, que son un patrimonio cultural. Bueno, muy bonito que estos galardones se enchequen en vía, no después de muertos. Así que muy contentos que el gobierno regional haya hecho esto para nosotros como lustraota. Nadie lo había reconocido, pero en este momento lo reconocieron como lustraota de Lirares, que estamos quedando harto pocos colegas que lustran zapatos. La ceremonia realizada en el gimnasio municipal de Parral permite fortalecer la identidad regional. Finalmente fueron 6 las candidaturas inscritas a alcaldes por Lirares. Todos esperan el plazo de 10 días establecido por la ley para que el servicio electoral CERVEL acepte o rechace estas postulaciones. Lo propio hicieron los candidatos a concejales, cores y gobernadores regionales. A la medianoche de este lunes 29 de julio terminó el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones de alcaldes, concejales, cores y gobernadores de octubre próximo. En cuanto a Lirares, en la contienda por la alcaldía y pese a la citación como imputado, en la causa por presunto fraude al fisco reiterado, Mario Mesa fue inscrito por Chile Vamos. Nosotros expresamos y Renovación Nacional expresó la voluntad de inscribirnos como candidato a alcalde por Lirares. Por lo tanto ahora faltan los trámites que el CERVEL acepte estas candidaturas por ahí por el 10 de agosto aproximadamente. Tendría que pasar algo muy sorpresivo para que el servicio electoral no pudiera declarar y aceptar la candidatura de quien habla como candidato a alcalde por mi ciudad. O sea, está inscrito como candidato a la reelección. Fue el deseo formal y la decisión final también de todos Chile Vamos en sus ojos. Respecto de la oposición, en el pacto contigo Chile Mejor, el actual concejal del Partido Socialista, Michael Concha, también está en la inscripción como candidato a alcalde. Ya estamos listos, estamos inscritos. Ayer se realizó el proceso de inscripción, alcalde, concejales, consejeros regionales y gobernadores. Hoy día estamos ya inscritos, validados, empezamos a trabajar firmemente, ya lo estamos haciendo con ejes fundamentales, la transparencia, la propiedad, la participación y con los temas importantes que requiere la gente. Seguridad, salud, educación, bienestar, tanto lo urbano como lo rural. Vamos a trabajar arduamente para presentar un proyecto a ustedes. Entre los independientes, Miriam Alarcón ratificó hace unos días, ante el CERVEL, su inscripción con las firmas y patrocinios exigidos a este tipo de candidatos. Incribimos nuestra candidatura el día viernes a las 11 de la mañana en el CERVEL de Talca. Agradecer a todos los que patrocinaron esta candidatura, que es netamente independiente, al equipo que está trabajando fuertemente. Así que no, yo solamente agradecía de Dios por vivir este proceso y de toda la gente que manifiesta de una u otra manera el apoyo en la calle, donde vamos, las reuniones. Así que ha sido un proceso muy bonito de cara a la ciudadanía, con mucha responsabilidad. Así que no, estamos ya inscritas como candidata independiente. Tres otros independientes a candidatura a alcalde se inscribieron también, Rolando Rentería, exautoridad comunal y exdiputado, Felipe González, enfermero y docente, y José Zúñiga Domínguez, empresario. En 10 días, el CERVEL debe pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de las candidaturas. Agosto trae una nueva etapa en la aplicación de la ley que prohíbe la entrega de plástico de un solo uso. Ahora comprende restaurantes en su interior y en el exterior, además, a los servicios de delivery. Será dentro de unos días, a partir del 13 de agosto, que se inicia una nueva etapa en la aplicación de la ley de plásticos de un solo uso. En ella, se regulará la entrega de desechables dentro y fuera de cada local comercial. Según lo que establece la ley, se prohibirá la entrega de plásticos de un solo uso cuando se esté consumiendo dentro de los locales. Se va a priorizar el uso de elementos que sean reutilizables. En el caso de que se quiera consumir fuera del local, aquí, siempre y cuando el consumidor lo desee, se le dará entrega de utensilios que sean de otro material diferente al plástico. Y en el caso de que sean plásticos, tienen que cumplir con lo establecido en la normativa. La norma regula los vasos, tazas, tazones, cubiertos, copas, cajas o envases de comida preparada, bandejas, sachets, individuales y tapas que no sean de botellas. Tal como lo estipula la normativa, tanto productores como importadores tendrán que certificarse y asegurar que el plástico que están comercializando reúna las características mencionadas en la normativa. ¿Cómo se va a poder distinguir? Todos estos productos van a tener que tener una rotulación que permite identificar al consumidor que este plástico va a reunir esas características mencionadas en la normativa y que fueran descritos anteriormente. Es una normativa que busca reducir el impacto en el medio ambiente complementaria con la prohibición del uso de bolsas plásticas y establece fiscalizaciones. Las principales obligaciones están conteridas en la ley. ¿Y qué establece la ley? Pues bien, en agosto de este año 2024 comienzan a regir nuevas prohibiciones. Las principales dicen relación con la prohibición para restaurantes, patios de comida, casinos, clubes sociales, cafetería, fuentes de soda, salones de té y bares, de entregar plásticos de uso a lo uso a sus clientes. Las multas para quienes se incumplan con la normativa van desde 1 a 20 unidades tributarias mensuales. Incluye también la entrega por delivery. La entrega de TV5 Noticias. Con una pausa volvemos de inmediato. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced. Providencia, Santiago. Seguimos en la entrega de TV5 Noticias. Vamos a otro plano. Los hospitales de la provincia de Linares reciben refuerzos en las estrategias de atención a pacientes. Esto para fortalecer la primera respuesta y derivaciones también con un foco centrado en las personas. En los hospitales de Linares, San Javier y Parral se refuerzan las líneas de trabajo en el modelo de atención a pacientes. La coordinación de los distintos niveles busca implementar la estrategia de cuidado integral centrado en la persona. Es una jornada muy importante para nosotros como hospital, ya que nos permite poder reencontrarnos después del post-pandemia con todos los equipos provinciales de atención primaria de salud y sobre todo también para poder comunicar la importancia de la estrategia de ESICEP, estrategia que nos permite poder ver a la persona en su integralidad y sobre todo también trabajar en su salud desde el inicio del ciclo de atención. Por lo tanto, para nosotros es importante esta relación con nuestros amigos de la atención primaria. Esta es una estrategia ministerial para mejorar la continuidad del cuidado y la integralidad de la atención. La importancia es la coordinación que tenemos que lograr con la atención primaria y el nivel secundario y terciario. Esta es una estrategia ministerial para mejorar la continuidad del cuidado, la integralidad de la atención y sobre todo que sea centrado en la persona, como dice nuestro modelo de atención. El trabajo incluye a los equipos de atención primaria de salud APS comunal. Nosotros como servicios somos la región que más comunas está incluyendo en la implementación de la estrategia y dentro del país somos el 25% de la implementación. Esto concibe que estamos ingresando cada día más personas a esta forma de trabajar y se va a repercutir en la salud de las personas en el periodo cercano. En la región del Maule y a través del trabajo que realiza el Servicio de Salud se ha implementado la estrategia en un 85% de las comunas. Hacemos una segunda pausa y nos encontramos con más informaciones. En Supermercado Trébol te ofrecemos lo mejor empanadería con pan recién horneado todos los días. Disfruta del delicioso aroma y sabor de nuestro pan fresco. ¡Te encantará! Recuerda que en Supermercado Trébol premiamos tu fidelidad con descuentos especiales para vecinos, personas de la tercera edad y en tu cumpleaños. Ven a visitarnos Manuel Rodríguez 746 y descubre todas las ventajas de ser parte de nuestra comunidad de clientes fieles. ¡Te esperamos! Estamos en la parte final. Nos queda un día todavía de este mes de julio, pero vamos a disfrutar agosto que viene con todo su esplendor. Vamos a más informaciones. Atención a las niñas, a los niños, bueno, a los niños también, porque el día jueves 8 de agosto se inicia una nueva temporada de 10 capítulos de Pitching Toon. Bueno, los temas son medio ambiente y dentro de eso están los humedales, los animales y otros. A partir del 8 de agosto en CNTV, que en Linares emite TV 5.2 de la televisión digital, cada jueves a las 16 horas se estrenará uno de los 10 nuevos capítulos de Pitching Toon, en su sexta versión donde niños de diferentes regiones del país entregarán sus contenidos. Esta es la sexta temporada de Pitching Toon y las niñas y niños a lo largo de nuestro país conocen la serie porque siempre ha mostrado historias de niñas, niños muy valientes, muy comprometidos con su comunidad o que tienen historias muy interesantes, ¿no? Y esta vez no podría ser distinto, con la diferencia que esta vez vamos a mostrar las historias de 10 niños, niñas de distintas regiones del país que nos cuentan cómo contribuyen a su comunidad, cómo están cuidando el entorno, ¿no? El ambiente que los rodea, no solamente en términos de medio ambiente, sino que la comunidad humana, los animalitos, las personas, la playa, en fin, distintas historias de niños que están preocupados y preocupadas por su comunidad directa. Estos niños de Chile tienen en común el cuidado del medio ambiente, siendo reconocidos en sus comunidades como guardianes del planeta Tierra. Estamos hablando de historias que duran 7 minutos cada una y donde una niña, por ejemplo, Josefina, cuenta la historia, ella es guardiana de animales silvestres, por ejemplo, ¿no? Cuenta cómo en su comunidad ayuda, está preocupada de cómo cuidar animales, especies de animales silvestres que la rodean ahí por coliumo. Los temas son humedales, protección de animales silvestres, medio ambiente, entre otros. Los capítulos tienen una duración aproximada de 7 minutos en formato docu-animación. Al finalizar esta edición de TV5 Noticias, les entregamos el informe y pronóstico del tiempo con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. Nuestra ciudad de Linares está nublada con una mínima de 10 y una máxima de 16 grados. En San Javier, en Parral, también está nublado, la mínima va a ser de 9 y la máxima de 16. Con este informe del tiempo, despedimos TV5 Noticias. Recuerde que pueden vernos en la señal digital abierta en www.tv5.cl y en uno de estos cable operadores. Quédate muy bien. Muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Presentan TV5 Noticias. Hola, soy Edmundo, y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Ah, guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y rotosear mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiere esto, si es tomar el control. Y repetirlos las veces que quiere esto, si es tomar el control.